El Instituto Superior San José I-27 dependiente del Arzobispado de Corrientes invita a estudiantes del último año del nivel secundario al taller denominado la Hora del Código que se realizará el próximo martes 7 de noviembre a partir de las 17 horas en la sede de la institución ubicada en Avenida Sarmiento 1953. Durante el evento organizado por la Cátedra de Recursos Informáticos Aplicados de la Carrera del Profesorado en Educación Secundaria en Informática se enseñará a los jóvenes asistentes a programar de una manera divertida. De esta forma, el Instituto Superior San José se une a la misión de acercar las ciencias de la computación a los estudiantes del nivel secundario a través de un encuentro sin costo pero con cupos limitados. Los interesados podrán recabar mayores informes en la página web del Instituto Superior San José. , pero están.